y aquí viene lo otro guerrero ninja sura shaman y lobo no quieres completamente completamente nuevo y si lo que quieres es avanzar rápido no se lo va a empezar news de chamán tampoco aunque van a venir los pros de llamar en una mami se llamaba cállate los cinco verdad cállate estoy haciendo comparaciones porque te voy a dar el top de personajes a mi punto de vista va todo esto se basa a mi punto de vista a la mejor estoy siendo mamadas pero es todo es a mi punto de vista no es que yo va a ir la andra copiando otro carro no fíjate que dijo tal fulano web que esto era mejor así como una vez me dijeron me dijeron y quiero que somos cabrón pongan los comentarios y ciertos yo dije yo yo fui uno de esos que decía que la alquimia con defensa no valía verga porque lo vieron en un vídeo de un youtuber conocido y que decía que la alquimia con defensa no valía madre que la mejor era la resistencia con mediano cuando hoy ahorita y ahorita putos todo mundo quiere la pista alquimia con defensa para lo haraba bueno que se caen de los cinco compruébenlo por ustedes mismos por eso estoy diciendo